No me puedes tener ni la comida No sé ni en qué momento me vine a quedar con una mujer tan inútil como vos Te la voy a preparar rápido ¿Sabes qué? No lo voy a comprar No, 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 aquí te la voy a hacer La voy a ir a comprar No, mira, entendé que las cosas tienen que estar a tiempo Ay, no, el tiempo no alcanza Tanto oficio que hace uno La verdad que sí le toca pesar a uno de mujer El tiempo vuela, vuela Tiene que estar todo listo para cantar a mi marido Estar todo ordenadito Ay, tengo que grabarte Voy a hacer un pollito Para mi amorcito Me dieron bien bonito el pollo en el mercado Ay, este se pegó Ay, qué bien Traigo Una hambre horrible Me puede servir la comida, por favor Fíjate Fíjate, mi amor, que no sale todavía a empezar a cocinar ¿Cómo que no sale la comida? Me dejaron la tarde, estuve lavando Lave los trastes, todavía tengo trastes Sí, lavaste los trastes ¿Y cómo es que has pasado tan ocupada? Si mira cómo están los trastes Mira cómo está esa cocina de sucia Así se mantiene una casa Estoy seguro que has pasado en el teléfono perdiendo el tiempo No me puedes tener ni la comida Perdón, no sé ni en qué momento me vine a quedar con una mujer tan inútil como vos Te la voy a preparar rápido ¿Sabes qué? No, lo voy a comprar Ahí sí la tienen a tiempo No, no, aquí te la voy a hacer Ya, la voy a ir a comprar Por favor, quédate No, mira Entendé que las cosas tienen que estar a tiempo No, no, lo voy a comprar Mi amor me encanta estar contigo A mi también me encanta estar contigo Mira yo sé que ya te he dicho esto Y que tu respuesta no ha sido la que deseo Pero en realidad cada momento que no estoy a tu lado Para mi es una eternidad Y no me siento bien Mi amor que intenso estas Es que vos sabes que yo quiero estar contigo Y en realidad quiero estar contigo todos los días Quiero que estemos juntos ya Mira yo sé que vos quieres que nos casemos Tengamos nuestros hijos Pero creo que es muy poco tiempo No nos hemos conocido tanto Imagínate en el camino hay algo que no me gusta Si hay algo en el camino y lo vamos mejorando Porque de eso se trata Ser mejores cada día Estar juntos Y tampoco te digo que le metamos al acelerador a esto Pero si quiero estar contigo Quiero que estés en mi casa Que compartamos ya como una pareja Que estemos juntos Ay me estás convenciendo Ya ves que si funciona Pero mi amor en serio Es que no te imaginas todo lo que siento cuando estoy contigo Y sentir eso todos los días para mi sería lo más lindo Está bien Sí Pero con una condición Que me tengas paciencia Porque yo no sé muchas cosas De drama de casa Cocinar Mi amor Ya sabes que mi papá Todo se va a dar poco a poco Y yo te voy a tener paciencia Porque te amo Y yo te voy a tener paciencia ay ay mi pie ay 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 Laura Hola Laura ¿Qué te pasa, Alfa? Ay ay me caí ay eso, ¿Cómo que caíste? ay ay me reparé de la gada ay me aquí arriba ay mira yo creo que me las hice en el pie ay te acuerdas de de aquel señor que me dijiste que sobraba si si que va jefraín ajá yo ahorita mismo voy a ir a buscarlo y te lo voy a llamar a la casa Por favor, ay, te apuras, por favor, ay. Sí, 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 no te preocupes, ahorita voy corriendo. Vale, salud. Adiós. Ay, mi rodilla, es de que no se apura esta palabra. ¿Qué me ha pasado? Buenas. ¡Pase! ¿Está abierto? Pues sí. ¡Ambaya! Con permiso. Ok. Esa es la piel. Mire, a ver si está rojo, tengo que... ¿Negro también? ¡Ay! Ay, sí. Ah, pues sí. Me voy a levantar. Ay, con cuidado. Ay, me duele. Pero con eso ya se le va a quitar un poco más el dolor. Ay, pero es usted que viera que si gran golpe me di. Sí, lo sé, pero eso le va a aliviar el dolor. Ay. Dígame cómo lo volte. Mire si tiene hinchado aquí. Ay, perece. Le va a doler un poquito. ¿Le va a doler un poquito? Ay, perece. Perece. Pere, permí. Ay, me cago lo que creen. Ay, no, hombre. Ay, perece usted, si... Que no ve que... No ve la galaja que está allá. Mírala. De ahí se golpeó. De ahí arriba me vine. Mire, pero... Ay, pero no me haga tan fuerte. Es que tienen esguince. Tengo que sacar eso de aquí porque el tendón no tiene cruzado. Y entonces si no lo muevo, eso es lo que le está provocando. Lo hace que lo tenga aquí. Pero, hágame suave usted. Lo puedo hacer rápido, pero le va a doler. No, 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 no. Ay. Perece. Ajá. Ay. ¿Con qué está esto amante? No, mi amor. No, 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 ¿qué parece? Mira, con que eso es lo que pasas haciendo, metiendo hombres acá. No, te voy a... Y por eso es que nunca tienes lista la babosada. La estoy sobando. ¿Cómo que la estás sobando? Mira, ándate de ti, por favor. A mí ya voy, señor. Ya voy. ¡Llevate esa babosada, pues! ¿Y quién me va a pagar? ¡Saldíste, te estoy diciendo! ¡Saldíste, te estoy diciendo! Solo eso me faltaba. Mira, ya sabía que eras una mala mujer y que no servís para tener las cosas aquí en la casa. Ahora resulta que sos una zorra, que sos una cualquiera y que te metes con quien se te cruce. Quiero hablar con vos. Dígame. Mira, yo siento que ya no somos felices. Y creo que, como me dijiste, soy inútil, yo no te merezco. Quizás me voy a ir de la casa y le voy a hablar a mi mamá para que me venga tranquilo. Creo que es lo mejor y vamos a estar más tranquilos y es más sano. Me voy. ¿Crees que es lo mejor? No me apreté fuerte. Sí, es lo mejor. Mira, no sé si te has percatado que aquí no es tu decisión ir. ¿Vos crees que voy a dejar que te vayas así como si nada y que te vayas con ese tu amante? No es nada mío, no me dejaste explicarte. Lo siento. Pero entende esto. Si no sos mía, no sos de nadie, así que ni siquiera estés pensando en irte de aquí. Laura, si volvieras que un gran problema que se me hizo aquí. Sí, sí, el señor a sobarme, pero en eso entra Pablo y nos ve y él pensó que yo tenía algo con él. Y Puchica lo sacó bien horrible a él y a mí me empujó y me dio un montón de cosas. Y la verdad que no voy a ir de la casa. Sí, yo sé. Ay, más que sí me duele la pierna. Pues sí, me ayuda a enfocar. Creo que he sido bastante claro con vos. No vas a estar llamando a nadie, ni a tu mamá, ni a Laura, porque vos te vas a quedar conmigo. Y desde ahora las cosas van a ser más estrictas. Sí, no vas a poder salir y vas a estar aquí encerrado. ¿Por qué es lo que tenías que hacer? Te estás lastimando. Por favor. ¿Te quedó claro? Sí. ¿Te quedó claro? Ay, espérate. Ay, no. 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 Ay, no. Ay. ¡Ay!